Bueno, buenos días, tardes a todos y a todas. De esta manera queremos aperturar este coloquio para que todo nos vaya bien, para que podamos entender a nuestra naturaleza, a nuestra alma, para que de alguna manera podamos transmitir las buenas energías positivas que traemos de Latinoamérica, de nuestros pueblos. Yo soy Xipío, de Perú, nuestra hermana Kicho, de Ecuador, Ximbia, de Ecuador, y el hermano Tucano, de Brasil. Queremos aperturar con nuestros cantos sagrados para que nos vaya todo bien. ¿Cómo es el nombre? Buenas tardes, mi nombre es Rosa Ovalinda, soy nacionalidad Ximbia, de Ecuador, y soy vicepresidenta de la organización Nashé. Que yo siempre que tenemos a nosotros nuestro sagrado, el canto, empezar, esa que dejó mi padre y mi madre de la naturaleza, siempre tenemos nosotros. Que yo voy a cantar un canto que vamos a tener en poder. ¿Cómo es el nombre? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Aquí tenemos la música. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! mucho más bien y en tu dura es acanto siempre cantamos que venimos a mí a mi familia y un arbolcito tenemos consagrado para tener poder y tomar trabajo y tomar ayahuasca y tenemos un guando para ver visión entonces siempre mantenemos esa y yo siempre tengo esa mantenimiento que me enseñó mi padre y mi madre que seguir adelante con esa hasta morir nuestro hijo que se quede porque siempre estamos hablando con nuestro naturaleza gracias buenas tardes a todos adiós a gente lo sabe a gente olha este painel olha só floresta mas no somos a floresta a gente vive cuida disso a nossa vida está aí mas do que isso a floresta é casa do uai maçã no somos seres humanos antes de toda grande festa a gente faz um canto de conexão com tudo que estamos vendo tudo que estamos compartilhando e com os humanos que habitam nesses domínios todos se very much cantar sí soy de soy de soy sorry disase soy deión soy de hoy soy de soy de saw soy de soy de saya soy de Zaire, 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 Zaire Bueno, también quiero compartir, nosotros los últimos estamos muy conectados con la planta de la ayahuasca y como todos nosotros, nuestra bienvenida, despedida o diálogo es a través del canto porque los cantos sí entienden, las plantas no se entienden a través del canto y como todos nosotros, nuestra bienvenida, despedida o diálogo es a través del canto y nosotros, nuestra bienvenida, nos encontramos con nuestra bio La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias Y pues hay que llenar reconocimiento, ¿no? Creo que va a ser un conocimiento, aprendizaje colectivo entre todos Y pues hemos, seguimos venciendo y resistiendo a otras enfermedades que llegan a nuestros pueblos, ¿no? Hay una esperanza, todavía hay vida en la Amazonía Hay muchas soluciones, ¿no? Alternativas para nuestra salud No solamente de los pueblos, sino para la humanidad, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Con muchas dificultades cuidando, ¿no? Tenemos mucha declaración, mucho cultivo de cuestiones ilícitas Que poco a poco nos están invadiendo, ¿no? Nuestro propio Estado nos sigue criminalizando, ¿no? Nuestra medicina no lo ven como la medicina convencional Entonces, por eso estamos acá para compartir con ustedes Muchas gracias Boa tarde, entonces, a todas y a todos Después de esta sessión de abertura indígena Que tivemos el privilégio de presenciar Espero que estemos todas y todos preparados Tanto físicamente como mentalmente Para nuestra sessión de hoy Temos el placer de tener connosco A Presidente del Conselho Científico Do Centro de Estudios Sociais Ana Cordero que nos va a decir unas palabras de buenas vindas Antes de comenzarmos, entonces, los nuestros trabajos Pues es eso mismo Gostaria de, en un proceso, de vos dar las buenas vindas A nuestra casa Desejar-vos dos días muy ricos De experiencias E divertidos de conocimientos Y de troca de partida de experiencias Desejando también, mismo, para el proyecto Eco-Amazónia En el cual se insere este cooque Y, por tanto, desejaros mayor suceso para el proyecto Y, por tanto, el CES Que, para el CES, pero no solo para el CES Para el lado del CES, también para el lado del CES Y, por tanto, en conjunto, de facto, se consiga consolidar esta área Y atingir todos los objetivos que se proponen a realizar Por tanto, muy buenas vindas a nuestra casa CES Y que tengan dos días muy ricos de partida de experiencias y de saberes Muchas gracias, más un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!